en paso fino tv hablemos de caballos lo invitamos a nuestros conversatorios con los personajes que escriben la historia hablemos de caballos con quienes viven con y por el caballo en paso fino tv hablemos de caballos viadero potrero chico genética con visión futurista criadero potrero chico paso fino colombiano bienvenidos a paso fino tv punto com seguimos acá en esta interesante charla sobre la genética de los caballos de paso fino colombiano con el médico veterinario gabriel jaime toro bueno gabriel en este segmento quiero la continuación del anterior que estábamos hablando de las yeguas ahora ya se logra la yegua ideal la yegua deseada y empiezan ustedes ya se empieza a elegir los cruces ideales con esa yegua en uno de los cruces que ustedes escogieron fue con el caballo cortesano el hijo de capitán de la vitrina en la cortesía correcto con abuelo materno rescate del 8 rescate resuelta tercero en septiembre 14 del 2003 nace firmamento de agua lindo cuáles fueron las expectativas cuando ustedes vieron el potro que le viste interesante que te llenó que dudas tuviste cuando viste ese producto no primero en ese momento te digo la verdad me alegró mucho que le vi el fenotipo que queríamos un fenotipo alazán grande se veía un poco con unos miembros largos dijimos no aquí va a ser un callo grande ya era ver que fuera del fenotipo de la madre que era lo que esperábamos entonces idealmente ella te está demostrando que es una yegua lo que llaman los eletistas prepotentes si ella es la que marca en las crías exacto mucho el color alazán pues es el caballo más dominante que hay entonces había mucho chance de que pudiera salir de alazán y así fue el tipo de movimientos de pequeñito era como la yegua pulida pulido de buenos posteriores y lo que le puedes ver a un potro así y se fue levantando el potro suelto como cualquier crianza normal semiestabulado y siempre se veía de muy buena mecánica el potro y en ese proceso del nacimiento a la etapa de empezar su arrendamiento les llenaba a ustedes todos esos procesos que van viendo los criadores cuando nacen a los 6 meses a los 12 meses a los 18 meses te llenaba o te dejaba algunas dudas no yo realmente yo no vi mucho el desarrollo del potro Carlos porque yo en esa época ya estaba en Estados Unidos y y casi que veía el potro por ahí cada 6 meses y se veía muy bien el potro como era una crianza semiestabulada los potros cuando se crían sueltos pues van perdiendo ese timbre esa mecánica de los potros que siempre se mantienen estabulados pero siempre mostraba la clase el potro siempre no había duda de que en la silla habían grandes expectativas y un día antes de estando el potro ya 18 o 20 meses se presenta un negocio y Ángela lo vende simplemente a Rey Rodríguez y después él hace un negocio con Silvio López donde les queda el caballo en compañía y lo empiezan a arrendar y bueno pero el caballo lo compran antes de arrendar si antes de arrendar ya lo compran y cual es la esa si un caballo nace un potro de una yegua de esta categoría de esta clase en un empleado tan importante como Agualinda la decisión de deshacerse de un potencial de productor de su Gabriel son los momentos muchas veces emotivos de lo que pasa cierto en determinado momento se quiere tener menos caballos entonces son circunstancias más que una programación a largo plazo realmente en ese momento el criado estaba partido porque los dos animales más importantes eran Resplandor y Amadeus y estaban en Estados Unidos y las yeguas aquí estaban muy acéfalas sin cruzarse prácticamente creo que hubo un tiempo de desmotivación en el criadero entonces llega la oportunidad para don Silvio López y para Rey Rodríguez y compran el potro y varios otros animales se fueron importantes los que se fueron para Cali también y este caballo llega a Estados Unidos al criadero a Winning Colors hay una parte importante que el caballo compite en Colombia como 3 o 4 veces creo que ganó una feria de flores recién arreglado y gana feria de flores una competencia extraordinaria y hace dos segundos puestos en otras dos ferias el caballo no salió aquí sino en competencia de 3 años nunca salió mayor de 48 meses va a Estados Unidos hace una extraordinaria competencia de Grand Prix que queda campeón reservado exactamente y después desafortunadamente empieza con algunos problemas de salud y de ahí ya digamos la verdad al caballo se le trunca la carrera en la pista en la pista por el problema de salud que tuvo el caballo correcto bueno Gabriel y te voy a hacer esta pregunta que es un yo la puedo cualificar de comprometedora pero tú tienes el suficiente brío para contestarla que el riesgo de una persona profesional en este gremio como la de Jaime Toro que lo hace comprometerse a aconsejarle a un inversionista a un criador a un caballista en el gremio comprar un caballo como firmamento sabiendo que ya tiene problemas de salud y que son problemas que sabemos que ya van a ser casi incurables se pueden vivir con ellos o sea ese riesgo que se toma el médico veterinario Gabriel Jaime Toro de decirle al doctor Manuel Ignacio de Jarano compre este caballo que le va a responder en reproducción en reproducción mira el caballo cuando era de Silvio una vez me llama y me dice hombre yo quisiera mandar el caballo a una temporada pero de que coja algunas yeguas porque aquí en Puerto Rico realmente no le han cogido al caballo en Estados Unidos tampoco porque la gente se olvida del caballo cuando no está en la pista en Estados Unidos no tiene sino creo que son 38 crías registradas y eso en mucho tiempo en mucho tiempo entonces le digo yo no pues manda el caballo a ver cómo está me dice mira él está un poco delicado de salud pero aguanta el viaje y no mandalo y el caballo llega llega muy sentido de las manos con una laminitis muy delgado y empezamos a trabajar el caballo a tratar de recuperarlo y el caballo se pone responde inmediatamente y se pone muy lindo sus problemas de dolor desaparecen y el caballo se estabiliza con un manejo adecuado y tranquilo y para su papel reproducción únicamente hasta por ahí lo montábamos en el caballo y en piso blando y se veía de mucha calidad y el caballo se estabilizó bien y logró coger unas yeguas tampoco una gran cantidad de yeguas porque si el caballo no está en la pista te repito es muy difícil venderle la idea a alguien de que un caballo es extraordinario reproductor si no tiene hijos y si no está en la pista ganando entonces hace su temporada tiene como 30, 20 y pico de preñeces y vuelve y se lo llevan a Estados Unidos y nacen unas crías aquí extraordinarias y de las primeras que conozco es vino griego y me pareció fuera de serie el caballo, fuera, fuera de serie también me nace a mí un potro que se llama Prometeo que hasta el año pasado hizo papeles importantes según dos segundos puestos y un primero siempre cada primer puesto en proceso porque le hacía el segundo a Prometeo que quedaba mejor potro en proceso y una potranca muy buena también con una hija de bribón en fin el caballo mostraba en muy pocas crías un averaje muy alto entonces me llama un día Manuel Bejarano y me dice cuál sería el caballo ideal para todas estas hijas de dulcesueño que voy yo a tener en uno o dos años y se me ocurre a mí que el caballo que le vendría muy bien sería firmamento ¿Y qué busca usted en eso, Gabriel? Primero, busco la finura natural del caballo porque para nadie es un secreto que las hijas de dulcesueño tienen muchos problemas en cuanto a finura natural hay unas muy finas naturalmente y hay otras que les ha dado mucho problema para entrar al fino y hay otras que nunca han entrado en al fino ni entrarán porque son trochadoras este caballo en esas yeguas con la ascendencia fina y que tenga mucha potencia como la que transmite el caballo me parecía que iba a ser un complemento como lo llamaron ellos perfecto y que el caballo con esa finura, esa ascendencia tan importante de 6, 7 generaciones no creería yo que se iba a equivocar O sea que eso te está dando la razón cuando vemos la sublima historia Claro, sí Mil sueños Mil sueños está sublima, inclusive por el otro lado también vuelve y toca un caballo muy pulido como maraquero, todo Entonces eso no es extraño, la sublima historia tiene más posteriores porque la mamá es hija de dulcesueño Sí, pero tiene una finura natural Y la anécdota que hay de que la recomendación que viste fue sentado en las gradas del concierto de Ponce en Puerto Rico Es que él me llama y me dice cuál es el caballo entonces que creerías tú que es el caballo que yo debería Y le dije mira, hay un caballo más firmamento, está en Puerto Rico, es así, así, el dueño es el señor Silvio López Bueno, pero no es muy conocido Hombre, ese es un caballo que le iría muy bien como reproductor a todo lo de dulcesueño Bueno, la cosa se queda así Llego a Ponce yo un día a la feria de Ponce un jueves, viernes, perdón, estoy sentado en la gradería con Silvio López Y no había casi caballos en la pista y no había mucha gente Cuando le digo, Silvio, ¿quieres un café? Y me dice, bueno, ya lo traigo Cuando en ese momento venía Manuel y se acerca a donde Silvio Y le digo, voy a traer un café, ¿quieres café? Y me dice, no Y yo voy, mientras sirven los dos cafés, me devuelvo con los dos cafés Cuando en ese momento ya Manuel bajaba Y me dice, ahí compré el caballo que me dijiste que comprara Y le dije, no le dije que comprara ningún caballo Ahí lo compré en todo caso Afirmamento Afirmamento Cuando llego a donde Silvio, le digo, mira, que ahí compré el caballo Que me dijiste que comprara Y le digo, me acabo de comprar el caballo Y le dije, pero quedé en dos minutos y le digo, sí Bueno, Gabriel, y entonces lo que me hablabas de este caballo afirmamento Se sabe, y en oportunidades anteriores me has dicho La importancia de un caballo cuando reproduce un reproductor que extienda su generación Este caballo afirmamento vemos que en tan poquitas crías Tiene, por ejemplo, ese poto Evangelio de Victoria Que acaba de ganar la teoría de caballos de 5 y 6 años En el show nacional de los Estados Unidos Tiene a vino griego Y tiene también otro caballo que me nombrabas ahora Él tiene tres machos, ¿no? Sí, el Prometeo, el poto también de altísima calidad El Prometeo de altísima calidad O sea, que es un caballo que a pesar de sus pocas crías que tiene registradas en Estados Unidos Ya uno le ve... Y el caballo de Silvio Ah, y el caballo de un campeón mundial Que es el... El de Luna Llena El de Luna Llena Que es el sueño, no No El de don Silvio López Que es el caballo... Misterio de Luna Llena Misterio de Luna Llena Que fue campeón mundial en Miami en el 2013 en su categoría Correcto, y en Puerto Rico se cansó de ganar Y en Puerto Rico se ha cansado de ganar Luego, me decías algo de que este caballo Que no tiene esa oportunidad de estar en las pistas de la cinta azul Pues no están tan expuestos a la gente Y no tienen esa oportunidad de que la gente diga Le voy a acoger a ese caballo que ganó Pero son tan importantes estando en las fincas como los que están ganando Y me hablabas de la importancia que iba a tener firmamento Ahora en el que era la Marquesa Por la cantidad de yeguas que tiene Y ahora estas crías que nos están mostrando Hijas de firmamento Ya con hijas de don Silvio Te están llenando esas expectativas Me están llenando Y en ese momento lo dije sin haber visto ningún video Y sin haber oído Lo dijimos hace dos meses Exacto, sin haber oído las crías que tenían Y les vamos a poner para que escuchen lo que dijo Gabriel hace dos meses Ese creo que fue uno de dos minutos la explicación de firmamento en el que era la Marquesa Y luego continuamos con esta charla Las nietas finas que vaya a dejar Dulce Sueño Van a ser la gran alternativa Ellos mismos allá tienen en la Marquesa Una alternativa importantísima que es el caballo firmamento En dos años veremos con seguridad Veinticinco o treinta crías de firmamento En yeguas Dulce Sueño Pues ellos tienen allá la fábrica y tienen los ingredientes Van a salir Te aseguro que cuatro o cinco estrellas de firmamento Porque tienen muy buenas yeguas de Dulce Sueño Y como dice la propaganda de ellos Es un verdadero complemento Esa finura de firmamento con las yeguas Dulce Sueño Que eso reafirma la inquietud mía Que me ha traído acá por los chicos hoy O sea ver uno por ejemplo un caballo como firmamento Que por cuestiones de salud no tuvo la suerte de hacer una carrera más larga en las pistas Pero tiene un potencial genético como el que tu acabas de describir Es que eso pasa con frecuencia Esos caballos y afortunadamente firmamento ahora Cayó en un creador como la marquesa que se lo va a utilizar Y con su promoción y su mercadeo Mal que bien va a coger un grupo de yeguas Rápido va a coger cien, ciento cincuenta yeguas Que eso es lo que le hace falta a un caballo de esos Entonces hay otra cosa importante Y viendo esas crías que están obteniendo en el creadero Es la homogeneidad y la manera como se mueven las crías En las mismas hijas de Dulce Sueño Que es la palabra que me llamó mucho la atención La estabilidad genética La estabilidad genética Exactamente El caballo transmite muy, muy parejo En estos días me mandaron como quince videos de quince crías Y todos se mueven de manera muy similar Bajaron las manos con relación a las madres Conservan los posteriores de naturales Estoy viendo mucha naturalidad Y finas naturales Muy finas, muy naturales De modo que estoy seguro que les va a dar extraordinario Ya nos empezaron a mostrar Es un caballo que va a mostrar lo que siempre venía en sus ancestros Desde la misma madre, una estabilidad genética Las crías de resplandor de manera similar Las crías de horizonte Las pocas crías de horizonte igual Y si me voy a la caprichosa y hacia atrás Pues estamos hablando de lo mismo Entonces no tendría mucho como variar Porque son animales estables genéticamente Gabriel, y he notado también analizando todos estos pedigrees Que me aparece mucho este caballo carnaval Padre de la mazurca, mamá de retorno La mazurca Y padre de la casquibana La casquibana es la madre, es la abuela de los joyeros De los joyeros terceros Y el joyero casquibana es la madre de Sirirí Que es casquibana con candelazo de la Sirirí Es la madre de Romancero Exacto, la madre de Romancero Y Sirirí es el padre de la mamá de los joyeros terceros Y joyero primero Y de ahí viene esta rapidez de la paz de sueño con dulce sueño Y me aparece otra vez esta yegua mazurca en la caprichosa A ver, la línea carnaval en los años 80 Fue una línea, un caballo muy utilizado Que recuerdo perfectamente que la característica Desde los años 70, 70 y 80 En mi casa recuerdo 3, 4 hijas de carnaval Todas voladas de brío Y algunas hasta bravas De los recuerdos que tengo yo de niño en la pista Es ver al caballo carnaval Que le colocaron una cinta Y cuando iba a dar la vuelta por la pista Pararse derecho Un caballo delicadísimo en temperamento Y que transmitió muy buena finura No la finura repulida aquella Con excepciones como la de la mazurca Pero sí mucha potencia y brío Y era una de las líneas por ejemplo Que a don Fabio más le gustaba Para cruzar con los resortes Porque había muchos reproductores de resortes Que eran muy vagos, sin brío Y la línea carnaval eran vivas, ojiboladas Ponían posteriores Entonces complementaban muy bien con esta línea de resortes Y seguramente que en todos De las hijas buenas de retorno Pues se parecían más a la mazurca que a él Porque es que él no era un caballo rápido La carmiña, la maraquita Se parecen más en velocidad a la mazurca Que al caballo Bueno Gabriel, de verdad fascinante Hablar contigo de estos temas Que son de suma importancia Para todos los amantes De los caballos de paso fino colombiano Acá en Hablando de Caballos Con el médico veterinario Gabriel Jaime Toro Firmamento de Agualinda Firmamento de Agualinda El dulce complemento Firmamento tiene grandes campeones montados en Estados Unidos Puerto Rico y Colombia El reproductor revelación de Estados Unidos y Puerto Rico Ahora disponible en Colombia Firmamento de Agualinda Firmamento de Agual婦 Firmamiento de Aburi Firmamento de Agual estimates El introductor de Agual fool Firm Steril ¿Estás adoptada? ¿Estás necesitado? ¡Gracias!